Hola que tal de nuevo amigos Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión estoy con un vídeo Diferente, un vídeo que estoy haciendo a través Del Screencast, la aplicación incorporada En el ZOOC Z1 Que pudisteis ver la vídeo hace Bien poquito y os comenté Los problemas de Wi-Fi Y si nos vamos a la información Del teléfono podéis ver como es el ZOOC Z1 Y la versión de CyanogenOS, la 12.1 YOG4PAS3AJ Hace un par de semanas se comentaba Que esta actualización Solucionaba los problemas de Wi-Fi Entonces yo sigo diciendo Que no están solucionados, si bien la conexión Es más estable Los problemas no son de conectividad Vamos a ir a la pantalla de inicio Del terminal y vamos a hacer un test Con Speedtest Ahora estoy justo pegadito al router No tengo ni 50 centímetros hasta el router Y vais a ver Como al hacer la prueba La velocidad de conexión A la Wi-Fi es muy buena Bueno, la velocidad que tengo yo Normalmente en mi casa Unos 5 megas Y de subida Pues estará en torno a 0,50 Esta es velocidad De descarga Y ahora en la velocidad de subida Que la estoy haciendo Recordad que estoy 50 centímetros del router Más o menos Estamos en la velocidad de subida Ahora mismo Bueno, esto es normal en mi casa No os asustéis Es una conexión bastante inestable Pero bueno Con otros móviles Me va mucho mejor Que en el ZOOC Z1 Que estamos esperando Como agua de mayo Que solucionen esto Como veis PING 61MS Descargar 5,03 megas Y cargar 0,43 megas Ahora me voy a ir Apenas Separado del router 7 metros Estoy en el lavabo de mi casa Y vamos a hacer la prueba de nuevo Estoy en la entrada del lavabo Le damos a la prueba Nos hemos alejado un poquito Y vamos a ver la conectividad Como veis Que simplemente Ahora estoy en la entrada del lavabo Estaré a unos 5 metros del router Como veis Que la velocidad de descarga Ya ha disminuido Considerablemente Al igual Sucederá con la velocidad Para cargar Así que Los problemas De wifi De conectividad wifi De la velocidad del wifi Son notables Todavía En este ZOOC Z1 Que recordemos Y pedimos desde aquí A ZOOC Que lance urgentemente Una actualización Implemental Para que esto No se solucione Como veis Acaba de bajar la velocidad Pero si es que Entro en el lavabo Y me voy al final del lavabo Que tendré Como unos 8 metros Hasta el router Con puertas abiertas Y solo hay un muro por medio Pero igualmente Tengo la puerta abierta Le damos a probar de nuevo Y vamos a ver Si llega la velocidad Que tiene que llegar O incluso Ha disminuido Aún más Como veis Se queda en 1,82 megas Cuando la primera Me ha dado Casi los 5 megas Y a un suerte Que todavía Tengo velocidad Porque hace Una actualización Anterior Que la velocidad Era mucho menor Vamos a la prueba De carga O sea de subida Y vamos a ver Como se queda Está subiendo a 0,65 Y bueno De subida Bastante bien Me voy a ir A la última estancia Para probarlo Que tenía Muchos problemas De conectividad En un cuarto Que tengo A unos 10 metros Como mucho Siempre con puertas abiertas Y le vamos a dar A probar de nuevo Está probando ping Ahora estoy aproximadamente A unos 10 11 metros Del router Con puertas abiertas No he cerrado Puertas Y como veis Esto ya empieza A ser Bastante Preocupante La señal de wifi Como podéis ver Aquí arriba En la barra De tareas Si vamos aquí Podéis ver Que sigue Diciendo que está conectado Y solo ha perdido Una raya Pero Ya nos comenta Aquí Que tenemos Problemas De comunicación De red Voy a entrar Otra vez Estoy en el mismo sitio No me he movido 11 metros Aproximadamente Hasta el router Con puertas Abiertas Vamos a ver Si acaba de encontrar El servidor Y lo dicho Esto es Veis como la señal Del wifi Ya ha bajado Considerablemente En la barra De notificaciones Y ha vuelto A subir Vamos a darle Comenzar prueba Está probando PIN Y ahora mismo Como veis En el En esta estancia Que estoy Apenas a 11 metros Me separan Dos puertas Y tengo las dos puertas Abiertas Tengo Una pared por medio Pero ya os digo Que tengo las puertas abiertas Se ha quedado En 0,52 megas Por segundo Y la velocidad De carga Vamos a ver Que tal es La velocidad De carga Se va a quedar En unos 0,30 Más o menos Que también Ha disminuido Bastante Vamos a irnos A la historial Y aquí tenemos Todas las opciones Que he hecho La primera Ha sido La de 4,28 0,57 La segunda 0,57 0,25 Las que veis Que están más 5,03 4,77 4,28 Son desde Al lado del router Y las otras dos La de 2,26 0,67 Ha sido cuando he ido Al lavabo Que estaba A unos 8 metros Del router Y esta que estoy En otra estancia A 0,57 Esta que veis aquí Con 0,25 Ya os digo Que los problemas De conectividad De wifi Del ZUG Z1 Que es un sensacional Terminal Que de repente Tras una actualización Dejó de funcionar Bien el wifi Son bastante Problemáticos Y están tocando Bastante los huevos A los usuarios Tanto que muchos Usuarios Están pensando En devolver El terminal Esperemos que ZUG Se ponga las pilas Y mande Una actualización Urgente Para solucionar Los problemas Ya que Con la ROM Exodus De CyanogenMod La gente Dice Que entrando En el wifi Hay una opción Vamos a entrar Al wifi Mientras hace la prueba Y vais a ver Como en el wifi En la ROM Exodus Hay una opción Si entramos dentro De los ajustes Del wifi Nos vamos aquí A los tres puntitos En ajustes avanzados Aquí En la ROM Exodus La ROM CyanogenMod Hay una opción Para poner la banda La zona de la banda La zona geográfica Aquí no cuenta con eso Tan solo Tenemos la banda De frecuencia wifi Que podemos poner Automático En solo 5 Yo la tengo en 2, 4 Porque es como veo Que mejor me está funcionando Aquí Y bueno En la ROM Exodus Tenemos una opción Más aquí Añadida Para seleccionar La banda europea La zona geográfica Europa Y según comenta El wifi Funciona perfectamente Así que desde aquí Estamos a los chicos De ZOOC Que solucionen Este problema Con carácter de urgencia Ya que muchos usuarios Están muy descontentos Con esto Y tanto Que están muchos Se corren por los foros Pensando en devolver El dispositivo Así que Poneros las pilas Y por favor Una actualización Implementar Rápidamente Para que Podamos disfrutar De este sensacional terminal Que la verdad Es una pasada Sarmatura Gracias por ver el video.